El color nude es muy similar al tono de la piel, nace como una tendencia debido a su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y ocasiones y además va de la mano con la tendencia minimalista del año que es muy elegante. Esta mañana nos acompaña la asesora de imagen Cristi Martínez para enseñarnos cómo aprovechar este color en nuestro vestuario. Buen día Cristi, ¿cómo estás? Hola Caro, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en la casa de Buendía y compartir este espacio con vos. Yo muy feliz también. Cristi, contame por qué el tono nude se ha apoderado tanto de las tendencias en los últimos años. Bueno, porque podemos decir que el color nude es un color primero que todo muy versátil, ¿verdad? Aparte de eso es muy fresco. Para esta temporada de verano nos queda espectacular y la podemos combinar con diferentes tonos. Además podemos jugar también con texturas, entonces es muy versátil y le podemos sacar muchísimo provecho. Es cierto que el color nude tiene como diferentes tonalidades, por ejemplo, vemos a la modelo que tiene un set completo, pero también podría ser, no sé, tal vez un tonito más oscuro, un tono más claro. Exacto, bueno, la versatilidad de este color es que lo vamos a encontrar en diferentes tonos, ¿verdad? Como un... hay diferentes grados, ¿verdad? Entonces ahora vamos a verlo. Como en este caso lo que está usando ella es lino, entonces ahí ya vemos que primero hay una textura, ¿verdad? Que es el lino que es muy fresco y además es súper versátil. Entonces lo vemos que se ve elegante, ¿verdad? Porque los accesorios que le hemos puesto hacen que el set se vea elegante, pero si lo queremos un set un poco más relajado, le podemos poner unas tenis y ya sirve para otra ocasión. Entonces ahí estamos viendo la versatilidad que tiene este tono y que además de eso también el set. ¿Con qué otros colores podríamos combinarlo? Por ejemplo, si nos dejamos el palazo y quiero combinarlo con alguna otra blusa, ¿qué otros colores ven bien? Si queremos mantener un estilo minimalista, podemos jugar con... también, digamos, podemos usar el blanco, ¿verdad? Podemos usar otro tono de beige. Entonces eso va a depender también de cómo queremos sumarle a ese set. Y lo que queremos proyectar también con ese atuendo. De hecho, tenemos nuestra segunda modelo con ese ejemplo que mencionabas de combinar el nude con color blanco. Exacto, que se ve lindísimo y se ve muy fresco. Además de eso, bueno, vemos que el blazer ya ahí le aporta como esa parte elegante, pero muy sutil, ¿verdad? Y no deja de ser un look casual con el que podemos usarlo para diferentes ocasiones, pero nos vamos a sentir muy chic, por ejemplo. Y es bonito porque, como decimos, son prendas que combinan con todo y que prácticamente casi todas tenemos una blusa blanca, un pantalón blanco que lo podemos combinar. Y aquí vemos esta combinación también entre blazer y tenis, que era algo que antes jamás y ahora lo estamos viendo muchísimo. Y nos encanta. Eso va a depender también de acuerdo al estilo de cada una, ¿verdad? Porque si no nos sentimos todavía cómodas con las tenis, podemos ponerles unas plataformas y nos vamos a ver también muy bien. Pero acá estamos jugando, como anteriormente decíamos, con las texturas y ve que el bolso está mezclado con una textura, ¿verdad? Que es, en este caso, el yute. Entonces, se ve súper bonito y uno va jugando con elementos y va haciendo que se vea muy bien. Me gusta mucho porque mantiene como una armonía, pero le da ese toque especial. Al final, eso queremos, como un elemento que resalta dentro de todo el atuendo. Exactamente. Eso es lo que queremos. Bueno, si vemos este, ya es un look más deportivo, ¿verdad? Es un look que perfectamente lo podemos usar un fin de semana, que queremos hacer compras, que tenemos que hacer mandados. Entonces, nos queda súper bien y que queremos andar relajadas, pero nos vemos bien. Pero después vamos a ver la versatilidad que tienen las prendas, porque al ser este un set, uno puede jugar y puede ponerle otros elementos. Si vemos que es un color nude, pero está mezclado con unas tonalidades, ¿verdad? Y unos puntitos que hacen que no dejemos de ver el color nude, que es el que resalta, pero está incorporado diferentes colores. Y además, el nude, la base del nude es un poquitito más oscura, que era lo que mencionábamos, que no todos los nudes se ven como aquel beige que estábamos acostumbrados antes, sino que también se adapta a los diferentes tonos de piel. Sí, exacto, que es un color que se va a adaptar a los diferentes tonos de piel. Es muy importante, ¿verdad? Que es un color que va para todas y nos va a hacer sentir cómodas, bonitas, ¿verdad? Y además, la versatilidad que tiene. ¿Qué tipo de telas se están usando en este año? Porque vemos telas muy frescas, como con muy buenas caídas. Bueno, si podemos ver, el lino es una, el algodón nunca va a pasar de moda, ¿verdad? Acá también está el satín. Entonces, vamos a ver la versatilidad y vamos a ver también, bueno, en este caso, que vemos la, es el mismo pantalón que vimos ahora del set, pero lo elevamos con una blusa que tiene volumen, que tiene un plus ahí, ¿verdad? Y me encanta. Son las bolancas que nos llaman la atención y vamos a sobresalir. Y también veíamos aquí la combinación del nude con el blanco, que se ve muy fresco, que sirve para casi que toda ocasión. Y el detalle aquí de la fajita también mezcla esto que mencionábamos de las texturas, de no tenerle miedo a agregarle una textura. Además de eso, nos hace resaltar la silueta, ¿verdad? Esa fajita hace que resalte nuestra silueta y todo se ve armonioso. Eso es súper bonito. Ok, entonces siempre tener también eso presente, porque hay chicas que de repente no les gusta tanto el pantalón ancho, pero esta sería una forma de acentuar, tal vez. De acentuar y además de eso, buscar un equilibrio, que es muy importante cuando vamos a buscar un look. Eso quería preguntarte, por ejemplo, cuando nos vestimos totalmente de color nude, tal vez decimos, se ve como un poquito plano. ¿Cómo busco ese equilibrio? ¿Cómo hago que la figura se vea armoniosa? Ok, lo podemos resaltar ya sea con un cinturón, ¿verdad? O podemos resaltarlo con nuestros accesorios. Los podemos elevar ya sea con accesorios grandes, fuertes, de manera que entonces deja de ser un look plano y lo vamos a elevar. Claro, como estamos viendo ahorita a nuestra modelo, con el jeans, que ya ese elemento igual resalta, pero los zapatos, que son otro punto focal dentro de ese atuendo. Muy importante, ¿verdad? Si vimos el blazer anteriormente, lo vimos de una manera un poco más deportiva, con una falda short, pero ahora lo vemos con jeans y se sigue viendo súper bonito, ¿verdad? Y le estamos sacando provecho. Si vemos el calzado, ¿verdad? En color nude y hace una armonía bastante bonita. Eso del calzado, ¿es cierto o es un mito que el hecho de ponernos calzado del mismo tono de la piel alarga? Hace como un efecto. Exactamente, ese es el efecto que vamos a encontrar cuando usamos el calzado del mismo color de la piel. Entonces, todas a tener unos zapatos en color nude, que es favorecedor y combina con todo al final. Exacto, y le vamos a sacar muchísimo provecho. Qué bonito, me encanta eso. ¿Qué otros elementos tenemos que tomar en cuenta como a la hora de armar un look con tonos nude? Bueno, digamos acá también podemos jugar con, podemos ver que digamos que todo nos vaya bien, que busquemos un equilibrio, que busquemos una armonía y que además de eso podamos buscar que haya versatilidad. Acá hemos visto dos prendas, ¿verdad? Y que los hemos usado con diferentes looks. Entonces, podemos ver que el nude da para muchos, muchos estilos de tendencia. Me encanta, porque también estamos viendo esta otra propuesta, que como mencionabas, observamos la blusa anteriormente con un short en un set que era muy deportivo, ¿verdad? Con un tipo de tenis deportivas. Y ahora lo estamos viendo con un palazo y se ve totalmente diferente. Y se ve diferente. Ya si usted puede ir a la oficina a trabajar y se ve súper bonita. Y también ya vimos que era un look completamente deportivo anteriormente. Entonces, ahí es la versatilidad que tiene este color y además el provecho que podemos sacar. Y qué bonito, porque estamos combinándolo también con un tipo de calzado en este material. En yute. En yute, ajá, que le da la textura, que es lo que hemos venido hablando, que es ese elemento que diferencia. Exactamente. Y no deja de verse el look equilibrado, no deja de verse bonito, ¿verdad? Entonces, es siempre buscar una armonía, ¿verdad? Y que todo se vea como muy equilibrado y bastante bonito para que podamos disfrutar y nos sintamos cómodas. Si tuvieras que decirnos cuál sería esa pieza en color nude que todas tenemos que tener en el armario. Yo sé que son muchas. Sí, pues son bastantes, pero podemos, bueno, en lo personal, un blazer porque le vamos a sacar muchísimo provecho. Un blazer, los zapatos, el pantalón, la blusita. Sí, exacto, ¿verdad? Pero, digamos, con el blazer ustedes pueden tener como unas cinco propuestas. Ay, me encanta. Tal vez en tus redes sociales puedan entonces las chicas conseguir esas propuestas. Se las vamos a dar en las redes sociales, que serían Kima Boutique, K-Y-M-A, Kima Boutique, y también en el WhatsApp 7101-7059. Muchísimas gracias, Cristi, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad de estar acá. Y gracias también a las chicas. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible. Gracias.